Nunca más has de volver Y mientras la noche se va Solo sé que ya nunca más has de volver Dichoso de que es que pueda besar Tu boca llena de amor Caledín que me diera la flor Que por el frío del olvido marchito Caledín que me diera la flor Que por el frío del olvido marchito Tus ojos de lunazo Y miel en tus labios sal Agüita que corre y se va Ya se va y tal vez ya nunca he de alcanzar Agüita que corre y se va Ya se va y tal vez ya nunca he de alcanzar Este tema va dedicado de parte de Hugo Provera Que quiere desposar a Miriam Oreglia Te quiero Te quiero tener Cerquita de mí Bailando regresarás Mi pañuelo volando irá Hacia ti sobre tus cabellos Mi pañuelo volando irá Hacia ti sobre tus cabellos dormirá Todo es ilusión Todo es ilusión Pero para qué Ya nunca más volverá Mañana seré para ti Ya lo sé Tan solo un recuerdo Y nada más Mañana seré para ti Ya lo sé Tan solo un recuerdo Y nada más Tus ojos de luna son Y miel en tus labios hay Agüita que corre y se va Ya se va y tal vez ya nunca he de alcanzar Agüita que corre y se va Ya se va y tal vez ya nunca he de alcanzar Agüita que corre y se va